Cámara Gessel en los próximos días. En las últimas horas detuvieron a este hombre. Cuando lo detienen arriba de su auto, lo arrestan, le leen los cargos, empieza bien por la policía ahí, departamental de Avellaneda, porque le revisan el auto y le encuentran en la guantera estas cartas. Son cartas de la chiquita que cuando tenía 11 años le empezó a escribir a él hasta hoy. A él. Ella, a ver, para que se entienda la historia, él empieza a seducirla a ella cuando ella tenía 11 años. Ahí empieza el noviazgo y después lo que creen los investigadores, y ahí hay que ver a la Cámara Gessel, lo que creen es que hubo abuso sexual con acceso carnal. Y vos me decís, che, pero, ¿y si fue consentido? No hay consentido cuando hubo una menor. No hablemos de noviazgo, ¿no? No hay ningún tipo de consentimiento. Esto es abuso sexual con acceso carnal, 20 años preso. O sea, estamos hablando de una chiquita de 11 años, que este hombre aprovechó por su cercanía con la familia en pleno estado de vulnerabilidad. Mirá, una de las cartas que voy a leer, que es justo la que está arriba a la izquierda, dice, nadie sabe que te quiero, esto es del 2023, nadie sabe mi sufrir, nadie sabe que tú eres la razón de mi existir. Si yo fuera al mar y tú, una roca, haría subir la marea para besar tu boca. Feliz día del padre amor. Le pone, el día del padre este hombre. Hay otras cartas que no voy a leer porque habla de una... Es una locura, Carlitos, o sea, es una locura. Aparte es brutal, ¿no? No resiste mucho análisis. Mi pregunta es, ¿cómo los padres de la pequeña empezaron a detectar que algo así ocurría? Primero por los cambios del lenguaje, la adultez. La verdad es que hay cosas que no cerraban los horarios que se iba. Este hombre la invitaba a su casa. La chiquita tenía que ir a la escuela y a veces estaba en la casa... Legalmente, ¿cómo está esto encuadrado? Bueno, esto es un abuso sexual con acceso carnal, detenido, con pruebas incriminatorias. ¿Por qué te mostramos las cartas? Porque tienen un rol fundamental. Él guardó el material escrito que ella le envió y a su vez hay otras pruebas. Ten en cuenta que esto empezó cuando ella tenía 11 años. Ahora, la cámara GESEL... Pero, Carlitos... Será contundente. Pregunta, siguiendo la línea de Fabián, ¿por qué es abuso y no pedofilia, por ejemplo? Es abuso sexual con acceso carnal porque abusó de una menor de edad... Agravado por la edad. Es un pederasta. Es un pederasta. Tiene el contexto exactamente yo lo que creo y pregunté ayer y esto es de recontra delicado lo que voy a plantear. Entiéndase lo que quiero plantear. ¿Qué va a encontrar la psicóloga en la cámara GESEL? Porque acá hablamos de una chiquita enamorada que no va a querer perjudicar a su persona hoy referente. Pero teniendo en cuenta la edad de la nena, ¿no importa tanto lo que opinen? ¿Ya está el hecho? No, no. A ver, entiéndase. Está encriptado. Claro, pero con la víctima lo que dice Carlitos es tener que hablar. ¿Sabés qué pasa? Carlitos tiene 13 años. No, no, está claro. Pará, igual déjame decir algo que no dije. La pericia médica dio que la nena ya tuvo relaciones. El protocolarmente se hace protocolo de abuso. Sí, sí, sobreentendimos en tu relato que eso había pasado. Pero, claro, porque es importante. Digo, cuando yo menciono la cámara GESEL, digo, porque ahí la fiscalía, la UFI 2, quiere seguir recabando datos porque... ¿Vos cómo metés persona a persona? Con información. Con pruebas. Claro, las pruebas son contundentes. Y además cambia la cantidad de años. ¿Y él qué dice? No declaró. No declaró todavía. Pero está preso, por favor. Está preso, sí. Lo detuvieron en las últimas horas. Por eso yo hice mención. De la departamental de Avellaneda, la comisaría 2 y la UFI 2. Bueno, porque acá hay un trabajo, te digo... ¿Qué dice la familia de ella? No, bueno, hasta ahora no han hablado. Porque imaginate, Fabián, que cuando... Esto de las cartas que estamos mostrando, que no las podemos... Entiendas esto. Está blureada la imagen porque lo escribe una menor y yo no puedo... No podemos exponer a la menor a qué dice textualmente. Yo lo puedo leer, pero no podemos mostrar. Por una cuestión legal y un pedido que me han hecho puntualmente de la investigación, yo vengo siguiendo esto hace una semana y ayer me permitieron contar un poco el desarrollo porque a este hombre ya la llenaron en la casa ayer a la tarde. Entonces, hoy estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con la investigación judicial. ¿Sería el único abuso? Porque vos hablabas de esta cantidad de identidades que tenía este señor. ¿Es el único abuso? Yo te voy a plantear algo que es un desborde. Hasta ahora hay un caso solo denunciado por el papá de la menor. Estamos hablando de un noviazgo. Entiéndase lo que planteo... Para Carlitos, espera. Entiéndase lo que planteo porque hablo de la relación. Hablo de la relación. Claro, yo entiendo. La relación era de noviazgo, pero hay un abuso. Tiene 13 años y acá la chica tenía 11. 11. 11 años. 11 años. Por Dios, pongámonos en contexto. Otro ejemplo te pongo. Ayer en el subte, la policía de la ciudad detiene a un hombre que golpeaba brutalmente a su novia. Sí. La justicia, ¿qué hace? Actúa de oficio. Es lo que tienen que hacer. Así dice la ley. Ahora bien, la mujer, y acá entra la polémica, no lo quería denunciar. Pasa el 90% de las veces, por miedo. Lo entiendo. No importa. Me parece que es que por eso también la justicia actúa de oficio. Yo no sé qué tipo de preguntas se puede hacer a una psicóloga en una cámara GESEL. No, no hay preguntas. En cámara GESEL lo que se hace más con una adolescente es lo que quiera esplayar, lo que quiera contar. No, la preocupación que tenemos todos es que encuentran que la cámara GESEL no sé qué pasó, un punto y coma de más, un punto y coma de menos, te inventan algo y el tipo está libre mañana y todos felices, comimos perdices. Ese es el pánico cuando uno ve este tipo de... Primero, no puse otra palabra más que asco. Primero, perdonen la palabra que uso, asco. Pero... 11 años, 12 años, 13 años, el miedo de uno es que este señor esté libre pasado mañana. No va a pasar, te digo por qué. Déjame, porque Fermi hizo una pregunta que estuvo muy bien. Yo planteé un genérico, ahora voy a entrar en una cuestión de detalle judicial, pero para que la gente... Lo voy a traducir al final para que se entienda perfectamente. Digo, porque esto tiene que ver con lo técnico. Esto es, está imputado de delito de estupro agravado y captación por medios tecnológicos de una menor de edad con fines sexuales, grooming. Hay casos en el sur de un grooming condenado a 30 años sin que haya tenido relaciones sexuales. ¿Influye el hecho que él conociera al padre? Por supuesto. Negativamente. Es un agravante. Negativamente para él. Claro, hay que ver ahora el rol que él... Quizá él quiso... Primero entró con el rol de padre, te ayudo, qué necesitas. Hablás a ver, seguramente acá hubo manipulación económica o te compro un celular o te ayudo. Yo no sé qué a ustedes les pasa, pero a ver, cuando uno no puede dejar de ser autorreferencial en estos casos, yo me imagino hay gente viendo esto en este momento y lo primero que me das es, estoy alerta, en mi casa también, vienen mis amigos, vienen y empezás a, nada, a dudar de un montón. La transferencia es absolutamente natural. Esto hace que te tiembla el piso. ¿Por qué caso Ángeles tuvo tanto impacto social? Porque era la natural reacción de mamás, papás, hermanos, hermanas, de todos aquellos que, de un modo u otro, vecinos, amigos, sobrinos, tías, estaban vinculados a una chica de la edad de Ángeles y todos razonando, pensando y sintiendo le podría pasar lo mismo que Ángeles. Por eso causó tanto impacto social ese caso y lo sigue causando hoy. Claro, pero es como... Como María Soledad en Catamarca, puede ser mi hija, es la reacción de un padre, de una madre, de un hermano, no de una hermana, puede ser mi hermana, puede ser mi sobrina. Ahora, esto, digo, no comparo casos, esto es tremendo, entonces te pasa eso, decís, pará, tengo una hija y tiene 13 años, yo me imagino una madre que está viendo esto, tengo una hija y tiene 13 años, ¿qué tengo que hacer? Él tenía hijos. ¿Qué puedo hacer? Si la carta... Claro, por eso te dice, porque le dices feliz día a papá. Él estaba casado, claramente. No sé cuál es la situación hoy, no conozco su vida, pero tiene hijos, o sea, por eso ella... Han destrozado dos familias, además. Es que el descubrir... Han destrozado dos familias, la de ella y la de él. La de la vida.